En la receta para el día de hoy voy a preparar unas pechugas de pollo gratinadas con queso al horno. Voy a utilizar tocineta 250 gramos, esta tocineta es ahumada. Voy a utilizar 200 gramos de queso doble crema, también se puede queso mozzarella rallado. Lleva 3 dientes de ajo en pasta, sal al gusto y pimienta al gusto. Bueno, a las pechugas hay que hacerle unos cortecitos, bueno, que no se nos vaya a pasar al otro lado y nos van a quedar separadas. Si van ondas, pero hay que tener cuidado que no se nos vaya a pasar el cuchillo. Yo voy a hacer esta receta con 3 pechugas. Le voy a colocar la sal. Y la pimienta, bueno, esta va al gusto. Bueno, ahora... Con esta brocha de silicona voy a colocarle ajito. Bueno, por la parte de abajo de la pechuga también le coloco un poquito de sal. Y también un poquito de pimienta. Y le pasamos también la brochita para que nos quede bien adobado nuestras pechugas. Voy a engrasar un poco nuestra bandeja con un poco de aceite vegetal. Y voy a comenzar a colocar las pechugas. Y voy a colocar, voy a doblar así las partecitas de la tocineta. Y en cada cortadita que le hicimos, voy a colocar, voy a colocar la tocineta. La doblo y la voy colocando. La doblo y la voy colocando. Bueno, la tocineta le va a dar un buen sabor a la pechuga. Y también va a soltar su grasa para que se ayude a dorar. Creo que acá me toca cortarle un poquito para que me quepa porque no quedo como muy apretada. Bueno, ahorita se va a cubrir con el queso nuestra tocineta. Bueno, voy a colocarle. Bueno, voy a colocarle el queso por encima. El horno ya lo coloque a calentar, a precalentar a 190 grados. Bueno, voy a colocarle el queso por encima de la tocineta. Voy a dejarla una media hora. Depende del horno como caliente. Entonces puede dejarte de 30 a 40 minutos. Bueno, así han quedado ya nuestras pechugas al horno gratinadas con queso. De verdad que esta receta es muy deliciosa. Espero que la preparen, que la compartan con su familia. Y muchas gracias por ver el video.